Amigos de Tu Espacio Estelar, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el Teatro Ferrocarrileros donde nuestra queridísima Liz Vega fue la reina del mariachi mundial 2017 y bueno, pues el día de hoy la van a coronar Damas y caballeros, en este momento se entrega la corona a la reina del mariachi 2017 ¡Ella es Liz Vega! ¡Es un honor! Tengo 20 años en este país, me considero sí de sangre urbana, de corazón mexicano les debo tanto a ustedes, les debo tanto a México que la verdad es una manera de agradecerles tantas bendiciones que te han dado muchísimas gracias por tanto, muchísimas gracias y pues bueno, vamos a ver un saludo que nos manda nuestra guapísima Liz Vega donde ustedes se van a poder dar cuenta que bueno, el único y el exclusivo que tuve en la entrevista fui yo así que vamos a verlo para Tu Espacio Estelar y disfruten de este gran evento desde la Ciudad de México en el Teatro Ferrocarrileros, guapísima, muchísimas gracias Liz por recibirnos Muchísimas gracias a ustedes por venir hasta acá y pues bueno, el día de hoy, platícanos un poquito que va a pasar aquí en el Teatro Ferrocarrilero bueno, antes que nada tengo que agradecer a la vida, yo creo que el que me haya puesto aquí en este país está maravilloso, hace 20 años, ha sido de las mejores cosas que me han pasado México es un país que yo le estoy eternamente agradecida y en estos momentos, el ser la reina del mariachi en México es cantar la música mexicana es una forma de mi parte de agradecimiento a tanto amor que me ha dado este país su gente, su cultura y bueno, que te puedo decir es mi segunda casa yo ya soy cubana mexicana con muchísimo orgullo y orgullosa de portar la corona de la reina del mariachi 2017 ya ven, para toda la gente que nos ve en el Bajío igualita que en la portada, igual de bella ahorita van a grabar un poco voy a cantar temas de Martín Urieta voy a cantar temas muy jocosos y bueno, a disfrutar, a divertirse que la vida es una sola y esto es parte de las bendiciones de la carrera de Lisbega estamos agradecidos infinitamente y pues bueno Armando, te gané ya está el saludo de Lisbega para mí, directamente muchísimas gracias y nos vemos pronto amiga un mensaje que le quieras mandar a toda la gente a toda la gente, pues bueno, nada que esperen este espectáculo próximamente por toda la república es en memoria, bueno en tributo a México y es con todo mi amor para todos ustedes cuando quieras divertirte más y bailar sin fin yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás y disfrutarás de una noche que nunca mirarás yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy no se olvides yo te vengo tranquila en mi conciencia se pude haber yo hecho más por ti yo soy Toto Camacho y esto es para tu espacio estelar búsquenla búsquenla, búsquenla ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!